Por otro lado, en su momento el Consejo de Administración aprobó la operación del préstamo con unas condiciones específicas de que era un préstamo de 10 años con carencia de capital e intereses de 5 años. Bankia nos ha puesto una pega en lo que es referente a la carencia de los intereses, no del capital. Entonces nos ha planteado la posibilidad, que para ellos es imprescindible, de incorporar los intereses, quitar los intereses de la carencia. Por lo tanto el préstamo quedaría con 10 años de amortización con una carencia de capital de 5 años liquidando los intereses anualmente desde la fecha de desembolso. Y por último, informaros que estamos pensando, una de las garantías del préstamo era el Torreón de los Zoya. Como consecuencia de esto, pensamos que el Torreón de los Zoya no debería estar incluido dentro de la garantía del préstamo por ser el buque insignia que tiene la caja. Antes más, se pensó, porque jamás se piensa en venderlo. Es algo que... Jamás. Y por eso se puso precisamente. Aunque parezca contradictorio, ¿no? Jamás. Cualquier cosa antes que esa, ¿no? Entonces, como alternativa y de forma coyuntural, estamos viendo la posibilidad de segregar y valorar estas dos plantas que son propiedades de la caja, ponerlas como garantía, y en un futuro, si fuera necesario, porque vendiésemos estas dos plantas, pues trasladar la sede social o bien al Torreón o bien al Palacio de Villafañece. Bueno, bueno, entonces seguramente habrá ya... Que ya se la ha convertido en social. Y que a lo mejor el Torreón de los Zoya incluso, quiero decir, o sea, que no habrá más de un problema. Pero es muy sensible porque ya empiezan a preguntar, también con una mala, determinada, digamos, excitación por ahí, que, bueno, esto es un problema puramente, que es una garantía, claro, los Zoya que tiene, y por otra parte es coyuntural porque, claro, tiene mucho valor, y eso evita cualquier otro tipo de, digamos, de valor, por así decirlo, que tampoco es un valor, lo no cabe. Y si se sustituiría. Pero esto es una... ¿Estáis intentando hacerlo...? Sí, sí, todavía no, todavía no, pero ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Ponemos el Torreón y después el Torreón le quitaremos y meteremos esta acción. Lo que pasa es que no ha sido posible hacer la tasación, porque esto es una cosa de la semana pasada, y no da tiempo para la firma que está prevista para mañana pasada. Para mañana pasada, sí.